Gracias, presidente Consuvenia. Bien, compañeras y compañeros, hoy la agenda política tuvo un título que yo creo que a todos nos interesa, la legítima y constitucional representación popular. Hay que respetar el voto de las y los mexicanos. Sin embargo, lo que hemos estado viendo que ustedes pretenden hacer es justamente darle la vuelta a la Constitución haciendo un fraude descarado y queriendo que una votación válida emitida de 58.4 por ciento se transforme en una representación del 74.4 por ciento de legisladores. Yo únicamente quisiera hacer referencia al artículo 54, como ya lo han hecho aquí en muchas ocasiones, pero fundamentalmente hacia la fracción primera. Y ya que hablaban y aquí lo dijeron que son requisitos la primera, la segunda y la tercera fracciones del artículo 54 para poder acceder a esta representación proporcional, yo quisiera saber que cada uno de los partidos de Morena Verde y Partido del Trabajo hayan acreditado por lo menos candidatos en 200 distritos uninominales como partido político, no como coalición. Así que seamos claros, son partido, son coalición, pero sobre todo queremos y exigimos que se respete la voluntad del pueblo de México. Es cuanto, presidente.